Acá me salí, estoy de acá. Siente que te contable. Me dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Desde hace dos días estoy escribiendo. ¿Y qué te pasa? Nada, no hice la loca. Le dije, la vida está con fiebre, no. ¿Para su piel? Anda el miércoles. Esta mujer está... ¿Pero hablas con él siempre? Con la... por la bebé, así. Ella está enamorada del tomate. Se ríe, la bandesa. Y se hace la huevona. Se ríe. Sí, mira, 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 mira. Esa miradita, discúlpame. Esa miradita, pendeja. En cambio acá, no. Sí, ha pasado muchas cosas. Te enamoré de Jonah. Jonah, Jonah, Jonah. Es cagando ya, no siento nada por él. ¿Te das cuenta? Es muy diferente porque ella sabe lo que quiere. No siento nada por él. Pero en cambio acá, mira, 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 mira acá. Mira acá, mira acá. Ay, es que Carlos fue el amor de mí. ¿Ah? Carlos fue el amor de mí. Es que tú me dejas poder o no encontrar a alguien con el que sientas la misma... No sé. Tienes eso. Pero yo siempre, yo soy tranquila, yo soy... Basta que él haga alguna huevada así, yo me pongo. Te molestizo. Ya estás aquí en calzón. Oye, yo tres años, o sea, tres años... ¿Con él? Nada. ¿Con tomate? Nos habíamos separado hace tres años. Ya, pero... Y me dirás que... ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Es en serio? No te ríes, estúpida, entonces. ¿Por qué? Se sabe que está con... Porque la lluvia me da risa, a mí me moja. Una cosa así, me da risa. Se ha metido tu revolcón ahí. Claro que se mete su revolcón y te va a pedir permiso. No te mire la cara. Ya, ya, ok. Por solo una vez. Mira, ya. Ya. Lo juro. ¿Una vez por cuánto? Una vez. ¿Por cuánto? ¿Por cómo? ¿Por cuánto? ¿Hace cuánto que no te lo tiras? Que no te lo levantas. La verdad... Esa semana recién. Esa semana... Hace por tu cumpleaños. Pero se la tira tan bien que... Mira la estúpida. Está todo... Mi papá no puede ver ese programa. A la hora que se acuerda de su hijo. Cuando ha dicho que se la han comido el día de su cumpleaños. Papá no mire. No comí mi cumpleaños. Fue después. ¿Alguien sigue? Todo porque le mandaron las tortas. Te compré, oye, te compré con una torta. ¿Qué es feo? ¿Qué es lo que te va a gastar? Esa es mi cumpleaños. Yo estaba con todos mis amigos cenando. Ya. Y él se pareció totalmente ebrio. No, no, ebrio, ebrio. ¿Y así te agarró? Y fue... No, ahí no fue. Por eso digo, ahí no fue. Fue ahí. Oye, por eso se puede, pobrecito. Papá me va mucha... Tengo que tener colegio, pero después me da penita. Pero la penita en el sentido de que... Oye, mucha pena y mucho p***, ¿no? Déjala. Sí, pues. Y cómo sonrío. Pero cómo sonrío, por Dios. Eso pues, pues... Tú estás templada, huevona, de tomate. Es que después yo fui a almorzar con mis amigos un miércoles. Porque ya fue un lunes, eso fue un miércoles. Ya. Y él me invitó a su casa. Porque había hecho una reunión chiquita. Y dije, qué raro, ¿no? Y me dijo, ven con la bebé, que no sé qué. Y él me dijo, voy a celebrar tu cumpleaños a mi manera. ¿Y? Y ya pues estábamos ahí. Y te celebró de celebrar. Y me compró tu tequila. Y le regaló su buen polvo. ¿No? Mira, la... Yo hace tiempo que no sonríe así. No, qué envidia. Me fui a mi casa con mi hija. En brazos. Dormidas. Y todo lo hace muy pesado. O sea, yo puedo superar algo que él haya hecho ya, normal. Pero él todo el tiempo está... Y con esto, y con esto, y con esto. O sea, no fue en su momento, no fue en su nombre. Por ejemplo, lo de esa. Ya. Esos tres años he estado soltera. Él también... Él estaba con la venezolana. Es asquerosa de mierda. ¿Con qué? Esa venezolana. La venezolana de su orquesta. Horrorosa. ¿Quién es? Ah, la... La venezolana. Acaso yo lo jodo. Ni le repito porque obviamente es como que ya para qué revivir. Pero a los hombres así le joden, ¿no? Y él me jode por las personas con las que salí. Pero yo le digo, pero yo esos tres años no he estado contigo. O sea, ¿por qué me joderías? Mira, si tú no lo quieres, pues bueno, ¿para qué te lo tiras y te emocionas? Es que no es que no lo quiera. O sea, sí lo quiero. Yo creo que lo voy a querer toda mi vida. Toda mi vida lo voy a querer. Le tengo un cariño enorme. Es un papá y mi hija. Un día pues, Vanessa. Ahora es virgen. Un delixir. Pon lapses brutos. Te agarran tus cinco minutos, ¿sí o no? Por su cumpleaños, pues. Tu regalo de cumpleaños. Bien barata eres, oye. Por una torta. Por una torta.